Mi niña Lola, mi niña Lola Ya no tiene la carita del color de la amapola Mi niña Lola, mi niña Lola Ya no tiene la carita del color de la amapola Tú no me ocultes tu pena, pena de tu corazón Cuéntame tu amargura, pa' consolarte el adiós Mi niña Lola, mi niña Lola Se le ha puesto la carita del color de la amapola Mi niña Lola, mi niña Lola Se le ha puesto la carita del color de la amapola Y aunque tú me ha echado en el abanjo Mi niña Lola, mi niña Lola, mi niña Lola, mi niña Lola Siento el dolor profundo de tu partidia Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi niña Lola,ceğimiña Lola, mi niña Lola, mi niña Lola Que tú me quedes, que yo no quiero sufrir, contigo me voy gitano y aunque me cueste morir. Ay, que contigo me voy gitano y aunque me cueste morir.